El río Nilo es el más grande de África y el segundo más grande del mundo. Cerca del río se cultivaban verduras y se pescaba. Con una palanta acuática de hoyo Nilo se hacían papíos. En el río hay muchos peces y gigantes hipopótamos y peligrosos cocodrilos. Con las aguas del río Nilo se navegaban faldas. Transportaban animales, personas y piedras para hacer pirámides. Las casas se construían con adobe y piedras y las casas eran cuadradas y el techo era plano. Como en Egipto hacía mucho calor, se metía con una roca ligera de Nilo. A las faraonas se creían diosas. Las más conocidas eran Efertiti y Cleopatra. Y Cleopatra fue la excusa de que era todo. Su nombre significa la belleza ha llegado. Su nombre significa la víbora de Nilo. Era muy bella e inteligente. Habla siete idiomas. Les encantaba maquillarse. Se asentaba en el pelo y usaba las pelucas. Llevaba el lecho de Nilo. Los faraones eran los dioses de Egipto. Su corona se llamaba Neme, con un balzón de mando. Ramses II fue el primer faraón. Ya le llamaron el faraón guerrero porque nació en muchas guerras. Reino hasta los 90 años. Otro faraón muy importante fue Tutankamón. Le llamaron el faraón niño porque finó con nueve años. Murió muy pronto. Su tumba fue encontrada en 1922. Los ejércitos creían en la vida después de la muerte. Cuando el faraón murió, lo convertían en momio. Primero sacaban los órganos internos menos el corazón. Guardaban en brazos canopos y los envolvían en mentas. Las pirámides son el monumento más conocido de Egipto. Para construirlas necesitaban miles de hogueros. En el interior había túneles y cámaras secretas para que los ramones no pudieran encontrar los tesoros. Las pirámides más conocidas son Keos, Kefén y Kefén. Ra es el dios del sol y el origen de la vida. Tiene cabezas de acuado, tiene cuerpo de humano. Viajaba por el cielo como barca, para un lado y para el otro. Bastet tenía la cabeza de gato y el cuerpo de humano. Bastet protegía a todos los hogares y heraba toda la alegría. Bastet era la diosa de la armonía y de la felicidad. Tot era el dios de la sabiduría y de los jeroglíficos. Tot tenía la cabeza de ibis, era un pájaro y tenía cuerpo de persona. Tot era el dios del tiempo. Anubis era un dios con cabeza de chacal y cuerpo de persona. Anubis era el guardián de las tumbas y de la muerte. Encargado del juicio de Osiris, pesaban las almas en una balanza. ¡Gracias!